Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpeal, soy como el viento en la miez. Siento el caribe como una mujer, soy así que voy a ser. De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela y de ti los hijos que sembrarán en Venezuela. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpeal, soy como el viento en la miez. Siento el caribe como una mujer, soy así que voy a ser. De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela y de ti los hijos que sembrarán en Venezuela.